Me contento, vamos a comenzar con este tema de actualidad, preste usted también atención en su casa. Investigadores médicos y científicos de Nueva Zelanda publicaron un estudio donde explican que eventualmente, escuche esto, se podría erradicar el COVID así como se logró con polio, con viruela. Los autores del escrito afirman que para llegar ahí hay que ver esfuerzos masivos y deliberados. Me imagino que esto tiene que ver con el distanciamiento, por supuesto cierre de fronteras, en fin. Doctor Mauro, muchas personas se preguntan, ¿por cuánto tiempo más durará la amenaza del COVID como lo estamos viendo ahora mismo? Bueno, para mí es una pregunta que la sabe Dios nada más, como si me preguntara cuánto va a durar el comunismo en Cuba. Hay seis décadas y quién sabe. Es muy difícil darte una respuesta, pero es bien simple la respuesta que científicamente sabemos que es lo que va a erradicar a el COVID-19, como han erradicado otras enfermedades infecciosas que tenemos vacunas. Las que no podemos erradicar y las que no tenemos vacunas. Si tenemos vacunas se puede erradicar, pero claro, tenemos que llegar a esa inmunidad de rebaño. Tenemos que vacunar suficientes personas para bajar esa prevalencia, mientras que le demos vida a este virus y que le demos circulación a este virus. Vamos a seguir viviendo con eso. Así que bueno, tenemos dos opciones. O nos vacunamos o vamos a coger el virus de una forma u otra nos va a afectar. Que hay el potencial de erradicar. Tuvimos tremendo chance al principio de este año con el principio de las vacunaciones. También en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, aunque hay partes del mundo que no tuvimos suficientes vacunas. Si nosotros podemos distribuir la vacuna y poder asegurar que la gran mayoría, por lo menos 80% se vacunen, de acuerdo que se puede erradicar. Pero cómo eso prácticamente se va a poder ejecutar con toda la otra dinámica social, política, económica. Yo no creo en que tenemos que cerrar fronteras, yo no creo que tenemos que cerrar economía, pero sí creo que tenemos que vacunar el público y hacer un esfuerzo mucho más grande global. Entiendo perfectamente. Siguiendo con el tema precisamente de las vacunas, hay una noticia que nos llamó la atención y es que las farmacéuticas están realizando estudios para ver si la vacuna se puede poner en niños menores de 12 años. Esto es para usted, doctora. Como pediatra, ¿cómo ve la posibilidad que esta sea parte de las vacunas que, por ejemplo, cuando uno nace o recién nacido, te ponen la vacuna precisamente al tiempo de haber nacido? ¿Cree que esto pueda suceder? ¿Que las vacunas se conviertan en ese paquete o grupo de vacunas que nos colocan al nacer? Raúl, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a llegar a este punto. Todavía no hemos llegado ahí. Los estudios se están realizando, como ya lo mencionabas. Mi gran sueño, el sueño de todos nosotros los pediatras, era que para el regreso a clases ya tuviéramos algo que le pudiéramos ofrecer a nuestras familias, ¿no? Como decir, usted puede mandar a su hijo a la escuela estando seguro, aquí está la vacuna, ya tenemos los datos. Lastimosamente todavía no tenemos los datos, los estamos esperando, imagínate, con ansias. Pero tenemos que esperar, tenemos que esperar a que se desarrolle el proceso, a que se sigan los pasos adecuados. Yo no voy a recomendar nada, mis pacientes lo saben, hasta no tener esos datos en la mano y revisarlos con lupa. Y una vez que así sea, que si Dios quiere va a ser pronto, pues la voy a recomendar muy fuertemente.